¿Cuándo voy a empezar yo? A mí, déjame empezar un juego al menos, carajo Vamos a 58 juegos y no he empezado ni uno Yo les juro que si aparecería un ranking de cuántas veces he empezado, sale Has empezado 100 partidas Ha empezado el otro, 400 partidas Al champazo, mierda, así jugamos acá al champazo No le di al plazo Viento 4, ¿Cuándo chucha salió un viento 4 acá? ¿Qué pasó? Y el Pablo lo decía del de chiste Ya no me dio bien, lo cual me conviene Tengo un problema ¿Cómo le doy al plazo? Acá si no voy a hacer mucho Mi gusano está totalmente deshabilitado en este mapa chicos Tengo que trancar acá, darle con esta nube y darle acá adelante al desktop Para intentar hacer algo con el grupo Si no, no voy a hacer nada Lo peor de todo es que hay kit especial Toxicidad fuera, mala vibra fuera Esta partida está difícil Está difícil, está difícil Tengo que hacer eso que les he dicho Tengo que hacer eso que les he dicho Hacer hueco y trancar al dest No sale, no hago daño acá con el grupo chicos Ya debería estar muerto el dest o el plazo Pero acá el grupo no está haciendo daño Así que está jodido eso El dest ya va a cargar especial Eso, eso, eso Dale a mi leitino No, viento en contra, no Viento en contra, no Tami Viento en contra, no No voy a llegar Acabo de tirar bombas Ya está muerto el flash Uy, se pusieron las nubes Para que me vio el SD de esto ¿Verdad? A ver, acá tengo que meter un dual No sé si meter dual más Porque creo que igual lo mato al Desto aquí, creo O sea, en el siguiente turno Pero si tenemos suerte Lo puedo matar acá En un solo turno Tendría que golpear acá Acá Así con dual más El flash tiene que matar a mi esto Ay, chicos Otra vez estamos uno a uno Y él no ha gastado ningún ítem Ah, cuidado Él no ha gastado nada Me mató Y ahora, ¿qué hacemos? El de esto Baja con Nack, darnack La darnack mata a mi group El flash me quita el escudo Si bajo con escudo Así que estamos fritos, señores Estamos fritos Voy a bajar así nomás Ay, hay kit especial Debí bajar con escudo La cagué Y ni siquiera sé si mate al Desto A ver, bala No me troles Creo que ya fuimos Ya, no la ganamos Si el group hubiera podido hacer daño Suficiente para poder matar al Desto Al flash Hubiéramos ganado Pero como he estado tirando pura bala a uno Sin hacer más de 150 de daño Pues ahí está la desventaja Que hemos tenido Esa fue nuestra desventaja Uy, casi no me da ¿Dónde está el Dino? Está con su tío A ver, ¿qué hacemos aquí, chicos? Este me va a meter bala a uno Tal vez bala a dos Pero lo mejor sería bala a uno Y ya está Y allá, perrilla Ahí está Bala a uno para trancarme Ojalá pudiera cargar el especial Pero no puedo Y no le llegue el tiro al flash Creo que me voy a arriesgar Ahí A ver, me va a quitar el especial Acá tal vez Pero cómo Tiene que romper Ya, no me quitó el especial Si logro matar a la naga de un tiro No creo que la mate de un tiro Y el flash me va a hacer daño Acá Y el flash carga especial Y estoy muerto Así mate a la darnak De un tiro, chicos No la hago Ay, me cayó el kit especial GG, pues GG, chicos Acá me meto directadas Y ya morí en el siguiente turno Uy, falló Como le doy 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 Necesito cargar el especial No sale, chicos No sale Así nomás Volteando lo involteable No me matan No me matan Yo si lo fornico Chicos La voltea Yo si me lo fornico Él no puede matarme Al menos que No se Meta un Un dual Más Que no ha gastado Uy Ya Ya pues Esto es violación Chicos Tumba Violación Chicos Partida Para el recuerdo Volteadaza Sigo esta Volteadaza Con Chazomae Papapara Papapapara